Por último, no quiero dejar de preguntarte de esos equipos que jugarán pelota la semana que viene pues ya no digo octubre, ya estamos en octubre la semana que viene y por ello es bien ¿Quién es el rival a vencer de cada liga? Mira, los Dodgers de Los Ángeles Sí, tú me vas a decir, ahí viene de nuevo con los Dodgers Ay, ¿verdad que estás azul? Ojo que lo de la chaqueta azul es de Toronto Mira, 103 victorias que no le van a garantizar comenzando el fin de semana, ganar la división Jugar un partido de vida o muerte es un truco muy peligroso en el béisbol porque un juego lo gana cualquiera y este cualquiera se llama Cardenares de San Luis que está inspirado Ahora, si los Dodgers siguen avanzando es el equipo con el mejor roster porque en una serie corta tú tienes que enfrentar a Matt Chelser a Walker Bueller a Julio Urias en un año super estelar y de cuarto nada más y nada menos que a Clayton Kershaw del uno al octavo te pueden pegar un home run tienen defensa es un equipo completo yo creo que el hecho Otra vez llegaron a la serie mundial que aburrido ya están aburridos pero es el mejor equipo es el mejor roster y ojo que ese equipo tiene un Corey Bellinger que para mí es una de las grandes decepciones de todo el año y un pitcher de 40 millones llamado Trevor Bauer desapareció de la faz de la tierra a mitad de temporada imagínate lo que pudo ser pero lo que hay es que aún con lo que estoy diciendo tienen el mejor roster de grandes ligas Ajá entonces me vas a decir que la serie mundial se va a repetir porque del otro lado estará Tampa Bay ya que ahora nadie se atreve a sobre a su estimar a este equipo que después de la serie mundial pasada cambió a Blake Snell cambió a Charlie Morton ¿verdad? Perdió a su mejor pitcher Exacto por una lesión a Tyler Glasno pero oye esto que no se nos olvide lideran lideran la liga americana en efectividad siempre han tenido una gran defensa entre los equipos clasificados de todas las grandes ligas líderes de carreras salvadas con la defensa y este año a diferencia de los otros peleando el liderato colectivo de cuadrangulares del béisbol dime de los Reyes ¿cómo subestimar a los Reyes de Tampa Bay? No hay forma Carolina No porque tienen un roster muy profundo tienen un roster muy profundo y no se trata de un jugador o dos jugadores se trata de un equipo completo de una analítica que es estudiada y que funciona a la perfección que vuelven a ganar el banderín por segunda temporada consecutiva y que piensan y que piensan en ver si rompen el récord de victorias en una sola temporada de la franquicia y además en el papel podría ser que lo que lucen mejor son Reyes y Dodgers para la Serie Mundial pero sabemos que el béisbol no es tan fácil que Houston tiene un equipazo ¡ojo! Y una cuenta pendiente y una historia de reivindicación enorme y un equipo con un hambre de demostrar que ellos tienen el talento Carolina y eso es peligroso Carlos Correa y José Altuve han tenido temporadones que han pasado desapercibidos pero esos tipos además del talento además de la calidad que están jóvenes todavía tienen ese mono sobre su espalda demostrarle al mundo que ellos no necesitan un tambor en la cueva para poder rendir Llegó octubre ¿verdad? Y llegó el momento de preguntarte ¿cuál será la Serie Mundial que rompa con todos los ratings récords y que mueva corazones y pasiones? Dodgers contra Yankees Muy bien Pero la Serie Mundial El clásico Pero la Serie Mundial justa sería Tampa Dodgers repetida O Tampa San Francisco Tampa ha liderado su liga en victorias y San Francisco por poco sobre los Dodgers pero es el líder de victorias de la Liga Nacional Esa sería una Serie Mundial inédita rara ¿verdad? De Tampa a San Francisco Ahora la que rompería los ratings es Yankees de Nueva York contra Dodgers de Los Ángeles ¿Podrías tu mano en el fuego por esta Serie Mundial? Sí me atrevería me atrevería a creer que es la segunda combinación más posible después de Dodgers y Reyes Me encanta ¡Hoy! Si me caíste bien Enrique Rojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!